Por el esfuerzo puesto de manifiesto en función de colaborar con este proyecto cultural más que importante para la Argentina, para San Juan y también para tu departamento. Al Presidente del Consejo, al querido amigo Roberto Correa, diputado y autor del proyecto, acá a instancia de otro amigo, Carlos Erimedo, fue presentado y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, primero, particularmente a quienes nos visitan, a Roberto Ferro, muchas gracias por estar acá, Gustavo Corrado, muchas gracias, en ustedes a todo el elenco que los va a acompañar, los técnicos quienes van a venir a trabajar con ustedes y que seguro trabajarán con nosotros también. Yo quiero iniciar esta conferencia de prensa trayéndoles el saludo del Gobernador de la provincia, a ustedes, por supuesto a toda la gente de Causete, a los funcionarios, a los concejales, pero fundamentalmente al pueblo de Causete. La verdad que para nosotros es un gusto pensar que una Argentina que se puso de pie allá por el año 2003 y donde los mayores esfuerzos en esa primera etapa estuvieron dedicados a tratar de encaminar algo que evidentemente no estaba bien y eso nos llevó tiempo poniendo los esfuerzos hacia lo urgente. Pero me parece que después que se han cumplido, pensando que quedan muchas cosas por seguir haciendo, con esas urgencias creo que ha llegado el momento de podernos dedicar también a lo trascendente, a lo estructural, a lo importante. Y trabajar por la cultura, evidentemente es trabajar por nuestras raíces, por nuestras tradiciones y creo que dentro de la cultura el cine y la cinematografía tiene un espacio más que destacado. Vos, Gustavo, decías que querías dejar algo acá en la provincia de San Juan y en este departamento. Yo creo que el hecho de que ustedes nos hayan tenido en cuenta y que vengan y decían filmar una película acá, en la municipalidad de Causete, en otros parajes que pueda tener la provincia de San Juan, ya habla de que ustedes están dejando mucho para nosotros y habla también de que se han preocupado de que este país federal que está integrado por 24 provincias y que una de esas 24 provincias es esta, la provincia de San Juan, que está a más de 1.200 kilómetros también, es parte de toda esta querida República Argentina. Así que muchas gracias por tenernos en cuenta en serio, muchas gracias por apostar a la provincia de San Juan también, como una de las tantas provincias que integramos esta querida República Argentina. El mayor de los éxitos para ustedes, la verdad que haber tenido un sueño allá por la década del 90, que se haya diluido por distintas circunstancias y que se pueda revivir hoy, ya cerrando este año 2012, casi iniciando el año 2013, habla de que los argentinos nos hemos puesto de pie, por supuesto con mucho esfuerzo, eso no quiere decir ni cerca que hayamos alcanzado un techo, pero sí quiere decir que tenemos una base sólida, que la tenemos que cuidar entre todos y que entre todos tenemos que intentar hacerla crecer para seguir alcanzando más y mejores cosas para los argentinos en general, por supuesto para los sanjualinos en particular. Así que esta Cámara de Diputados, que tengo el honor de representar, ha tratado con muchísimo respeto y con muchísimo orgullo en la persona del diputado Roberto Correa, esta declaración de interés turístico y cultural que te vamos a hacer entrega en la tarde de hoy, deseándote con esta entrega el mayor de los éxitos a ambos y diciéndoles que les agradecemos en nombre del Gobernador, en nombre propio, la posibilidad que nos pueden dar a quienes también les gusta trabajar en el teatro y en el cine de la provincia de San Juan para que puedan aprender con ustedes, incorporarse al desarrollo y a la grabación de esta película. Así que gracias a ustedes, gracias Carlos, que ha tenido una historia dedicada a la cultura y particularmente a las expresiones culturales, cinematográficas, muchas gracias en serio. Creo que en San Juan también nos nutrimos de gente de nuestra provincia que apuesta a esto y que en el paso del tiempo se van mirando los logros que ellos van consiguiendo, por supuesto acompañados por quienes tenemos hoy circunstanciales responsabilidades públicas. Así que gracias, gracias Juan, querido Intendente, gracias a la Diputada también, muchas gracias por estar acá. Esta es la declaración, en esto va el corazón de los sanjuaninos y por supuesto el deseo de éxito para ustedes que será también el éxito de todos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.